La UEFA emitió un ultimátum a sus 55 afiliados quienes deberán informar a más tardar el 25 de mayo cómo será la planificación para el regreso a las actividades o si deciden finalizar la temporada 2019-2020 de manera anticipada. En el comunicado de la UEFA a las federaciones del viejo continente también se advierte la posibilidad de evaluar o rechazar la inscripción de cualquier club a competencias europeas si su liga finalizó de manera prematura. Soy Cindy Lina y claro que me quedo en casa. Los Cardinals se reforzaron con seis jugadores en el pasado draft de la NFL. Rolando Cantú, quien jugó dos años como guardia ofensivo de Arizona, analizó para Claro Sports quiénes fueron las mejores selecciones del equipo y cuál será soporte para la plantilla. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el desierto muy felices por recibir a Isaiah Simmons, linebacker de Clemson, en el draft 2020 de la NFL. Cardinales no seleccionó a un jugador normal, seleccionó a un jugador versátil que puede jugar múltiples posiciones en esta defensiva de Benz Joseph. Yo siento que Isaiah Simmons desde la semana uno va a hacer ese impacto, ese jugador playmaker que puede provocar balones sueltos, que puede interceptar, que puede ser la gran diferencia para que le cambie el rumbo al partido. Yo siento que Arizona toma una muy buena decisión y otro pick que me gustó bastante amigos de Claro Sports fue Josh Jones en la tercera ronda, un tackle ofensivo que estaba rankeado top 5 en la NFL en el draft colegial este año, pero se fue hasta la tercera ronda. La Universidad de Houston yo creo que le afectó un poquito el hecho de no tener esa escuela de renombre, esa escuela grande, en lo cual por lo regular si vienes de Alabama o de LSU tienes oponentes muy grandes y por lo regular ya están listos para jugar en la NFL. Yo creo que le afectó un poquito eso a Josh Jones, pero definitivamente ya lo vi. La versatilidad que tiene con los pies, las manos, la técnica, todo es perfecto para el equipo y el esquema de Cardinales. Saludos. Soy Cindy Lira y Claro que me quedo en casa. La voleibolista mexicana Samantha Abricio habló con Claro Sports sobre los motivos que la llevaron a cancelar su contrato con el Sabino del Bene y reveló que tiene ofertas, dos de ellas, en Italia. Bueno, como todos sabemos, la situación económica en todo el mundo va a ser un poquito difícil. Entonces, ellos no podían mantener el contrato en el que habíamos firmado y pues ahí fue un poquito como de un favor de ambas partes para yo poderme cambiar de equipo. Los dos aceptamos de ambas partes de cancelar el contrato. Pues la verdad, sí, siempre Italia es mi primera opción. Hasta ahorita tengo algunas opciones en Rusia, en China, aquí en Italia. Y pues veremos, ahí tengo que tomar una decisión pronto. Yo soy Pia Ramos y recuerden, claro que me quedo en casa. Gracias. 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 Gracias.